¿Es ella? ¿Quién? La chica del lago. No olvidaré nuestro encuentro. Telemundo presenta en Full HD, una miniserie basada en hechos reales. Estamos aquí para celebrar el primer viaje del Hindenburg. Es lo más majestuoso que vaya a volar. Abordarán el Hindenburg hoy. ¿Qué dijiste? Sobró una bomba a bordo de la nave. Hindenburg, versión cine. Gran estreno, domingo a las 8 por Telemundo, tu canal. Gran estreno, domingo a las 8.